Mírame ¿Qué está pasando? Me cuidas a rabiar, yo te deseo No llegas a despertar Es tan grande lo que siento por ti Que tenerte no bastará ¿Qué es esto que me impida vivir? ¿Qué me da la ilusión? ¿Y qué será esta fuerza que todo el sur De dos en dos Será la fuerza de tu corazón? ¡Hola! Y así Casi los cuerpos lleguen a estornar Templo solo con la idea De rozar tus labios Y en ti De besos muertos No puedo dormir Robas mi tranquilidad Alguien abordará tu cuerpo Por hilos de mi ansia De cinturón, tus piernas cruzadas En mi espalda Donde tus dedos son las agujas que dan cuerdas de motor Que es la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva Y es la fuerza que te lleva Y te arrastra y te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te libra Una descarga de energía Que te va quitando la razón Y te hace tropezar Te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva No puedo pensar Tendría que cuidarme más Como un poco pierdo la vida Y luego me la creas Te va cegando a la noche Y va por ahí Y no es más que un chiquillo Otra vez Provocador A la fuerza del corazón Corazón La fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Que te impugna Que te llena Que te arrastra Y que te acerca a Dios Es un sentimiento Casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te libra Una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar Te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Todo el mundo con las manos al cielo Es un sentimiento Si la fuerza es del corazón Es algo que te libra Una descarga de energía Que te va quitando la razón Y te hace tropezar Seguro que es la fuerza del corazón Mi orgullo esta noche Es estar aquí Y representar cada uno de ustedes Cada uno de nosotros Dándole un beso A este talento gigante Inmenso que tiene España Alejandro, ¿qué queremos? Sácalo ahorita Un abrazo El último beso Es algo que te libra Una descarga de energía Que te va quitando la razón Y te hace tropezar Es la fuerza que te lleva Él es la fuerza del corazón Fierta alemón ¡Eres amados! ¡Gracias! ¡C Uns guants a los canales! ¡Gracias!